¡Denso! ¡Denso! Y voló Y volvase a un cielo lejado Me hice gritar en cuanto le hago Y meter su vuelo con mis manos Pero se fue Se fue y no le di que más nada No lo respondí en la mirada Porque me estaba consumiendo tanto Y voló Y se fue Me dejó un llanto Cuando se olvido De que va a llenarme tanto Me dañe de algo que no era mío Y me dañe de mi tristeza Poder sacarme de la mente Que un loco queda en la cabeza No lo dice lo que siente Y volvase a un cielo lejado Y volvase a un cielo lejado Me hice gritar en cuanto le hago Y meter su vuelo con mis manos Pero se fue Pero se fue Se fue y no le di que más nada Y no lo respondí en cuanto le hago No lo respondí en la mirada Y yo me estaba consumiendo tanto Y volvase a un cielo lejado Yo quise gritar y cuando le amo Tendré suelo con las manos Pero se fue De tu vino le di que va a estar Y no escondí la mirada Porque me estaba con su bien y alto Y voló Y se fue Gracias ¡Órale! Pero no te voy a detener ¡Órale! ¡Órale! No será tu carnet, llegando a poder ser feliz Y afuera dicha por enamorarme y el mejor Olvidas todo lo que te tuyo, pasó Si no te fuiste, ¿a qué soñabas? ¿Entonces para qué fingiste amor? No sabes que te mandas al infierno junto a Dios Luz y bebarano, para un golpe el corazón Pero no te voy a detener, aunque me duele el alma Por ahí que nada voy a detener, si ya no me amas Te perdono el daño que me haces, que te vaya bien Pero quiero no olvidarte un día, eso sí podré Pero no te voy a detener, ni miraré a tu cara Pero no te voy a detener, ni miraré a evitar que te marcharas Vete ahora y déjame peleando con la soledad Te ahogaremos tu recuerdo, yo cada beso con mis lágrimas Si no te fuiste, no te fuiste, ¿a qué soñabas? ¿Entonces para qué fingiste amor? No sabes que te mandas al infierno junto a Dios Luz y bebarano, para un golpe el corazón Pero no te voy a detener, aunque me duele el alma Por ahí que nada voy a detener, si ya no me amas Te perdono el daño que me haces, que te vaya bien Pero quiero no olvidarte un día, no sé si podré Pero no te voy a detener, ni miraré a tu cara Pero no te voy a detener, no te voy a detener, ni miraré a tu cara Vete ahora y déjame peleando con la soledad Y ahogaremos tu recuerdo, cada beso con mis lágrimas Pero no te voy a detener, ni miraré a tu cara No te voy a detener, ni miraré a tu cara Pero no te voy a detener, ni miraré a tu cara Les cuento en ver, ni miraré a tu cara Y ya nos amamos más Quiero perderte el cielo, solo te sé Quiero amarte más y más Toma tu mano Quiero tenerte muy cerca Para ser que te tengo Cuando necesito fuerzas Sin ti no seré llenado No sé que el tiempo ni se pasará Daré muchos sueños para convertirlo en la realidad Quiero llevarte a las luces con un beso lleno de felicidad Quiero despertar sabiendo que día tras día nos amamos más Quiero pedirle al cielo, solo te sé Quiero amarte más y más 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 Tengo queents niinizi aquí Quiero amarte más y más Quiero amarte como $5,000 Hasta la venta El otro Sobre amarte la noche No puedo confundir en que fallé, te hago mi pregunta sin no ser ¿A qué te hizo daño tanto amor? A veces de verdad es un error Fui caminando sobre espinas y dolor, he entendido cómo duele el amor Que el amor sincero suele ser cruel, con un corazón bueno que sabe que iré Estoy muriendo de amor, estoy muriendo sin ti Me calienta el sol, es una historia sin ti Pasan las noches sin dormir, pensamos que te voy a hacer Y castigoso se te va a pensar, que tal vez en otro gracias ahora estés No puedo confundir en que fallé, te hago mi pregunta sin no ser ¿A qué te hizo daño tanto amor? A veces de verdad es un error Fui caminando sobre espinas y dolor, he entendido cómo duele el amor Que el amor sincero suele ser cruel, con un corazón bueno que sabe que iré Estoy muriendo de amor, estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor, estoy muriendo sin ti Me calienta el sol, es una historia sin ti Me calienta el sol, es una historia sin ti Mi caminando sobre espinas y dolor, he entendido cómo duele el amor El amor sincero suele ser cruel, tu corazón bueno que sabe querer Estoy muriendo de amor, estoy muriendo sin ti Me calienta en el sol, es una historia sin ti Estoy muriendo de amor Gracias Caminando, se respira Arráncame de golpe el sufrimiento y cúrame con besos las heridas No dejes que me muera paso lento, devuélveme las fuerzas que tenía Provoca en mi alma deseos de quererte, no dejes que se alente a mi agonía Tienes las perfectas cualidades, para llenar de amor mi alma vacía No me dejes solo, atrévete a ser parte de mi vida Despierta la pasión que va prohibida, yo no quiero que seas solo mi amiga Y si me ves llorando, abrázame y dime que no estoy solo No voy a olvidar las penas que me estiman No ves que sin tu amor me perdería Recuerdo que era yo el que te decía, que no podía quererte más que amiga Ahora se encuentra mi alma destrozada, por esa que yo no le importe nada Perdóname si nunca supe darte, mi amor por el que tú tanto sufrías Estuve frente a mi y no supe amarte, hoy mírame morirá Ay que ironía, no me dejes solo, atrévete a ser parte de mi vida Despierta la pasión que va prohibida, yo no quiero que seas solo mi amiga Y si me ves llorando, abrázame y dime que no estoy solo No voy a olvidar las penas que me estiman No ves que sin tu amor me perdería Y no me dejes solo, atrévete a ser parte de mi vida Despierta la pasión que va prohibida, yo no quiero que seas solo mi amiga Y si me ves llorando, abrázame y dime que no estoy solo No voy a olvidar las penas que me estiman Yo sé que sin tu amor me perdería Y si me ves llorando, abrázame y dime que no estoy solo mi vida